Esta es la institución educativa Orlando Fernández Montes de Oca, con una matrícula actual de 190 educandos, ofrece sus servicios en la modalidad externa y hoy recibe renovaciones que le permitirán convertirse también en semi-internado, aumentando así la matrícula. Esta iniciativa parte de que nuestra institución educativa está enclavada en una comunidad en transformación, con el único objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros educandos y de la población. Lograr para la comunidad un semi-internado en nuestro centro que va a tener las dos modalidades, la modalidad de niños semi-internos y la modalidad de niños externos. Comprometida con el aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se trabaja fuertemente para que esté lista. Se está primero ampliando la cocina comedor, donde se están ya haciendo los últimos retoques en cuanto a la meseta que se está ampliando del comedor, se está pintando las áreas exteriores, después se va a remodelar algunas de las aulas, va a llevar el remodelaje de la pintura de la escuela y otras acciones que se están realizando. Acercar a los jóvenes educandos a su comunidad repercute satisfactoriamente en la calidad del aprendizaje, a la vez que facilita la cotidianeidad de familiares y maestros. Julia Brooks, Canal Cubano de Noticias.